A ver si... Y igual, sobre dinero y economía, sabemos pocos, muy poco. Entonces ya le pregunto, ¿qué es el dinero para ustedes? El dinero es la cadena con la que... Un papel que... Un papel... Va grabado a cierta materia, un papel, un papel que se presenta un valor. A ver si igual también, porque ya se esmante. Es una forma de... Un intermediario. Muy bien, mi intermediario. Para adquirir y... ¿Y qué es el trueque? Control. Intercambiar. 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 Energía. Intercambiar. 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 Todos ganan. Todos ganan. En el trueque. Bueno, cambian. Los bajos ganan. Entonces, se acertó, se rodea y se convierte. Sí. Pero, ¿qué es el truque? Sí, ya. ¿Y el crédito? El crédito. Préstamo. Deuda. Deuda. ¿Qué es el crédito? La jaula. 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 Una cadena. La jaula. La jaula. La jaula. Tenemos una visión negativa de crédito, eh. La jaula. Porque, claro, lo veíamos como un óbligo a restituir. Sí. Pero también no... Se cobran interés. Claro. Ahí las cosas. Pero, y ver... Porque yo sostengo que dinero y truque y crédito, más o menos, son lo mismo. Es... Digamos que... Porque dinero es, al final... Ahora estamos hablando de cuando pensamos al dinero, pensamos al papel. Pero antes cuando el dinero era oro, sal, pluma, caracol, entonces uno que intercambiaba. Sal. Intercambiaba oro, caracol, entonces... Que tenía valor, ¿no? Sí, pero... Y se consideraba dinero. Entonces la idea es salir del... Hay que redignificar el truque. Sí. Digamos que la cosa más importante de la economía alternativa es dar valor al truque. Sí, sí, sí. Porque se ha considerado el fracaso. O sea, si una persona truquea, automáticamente significa que no tiene dinero, y automáticamente, si no tiene dinero, es un fracasado. En la vida no ha funcionado. Sí. Es este engancho, y es un engancho verdaderamente cultural. Mundial. Mundial. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía habrá mucha gente que no conocimos. Pero digamos, si tú preguntas también a un campesino, que tiene vacas, cabras, milpa... ¿Eres rico? No. Y dice que son pobres. Pero es el pobre más rico de todos. Pobre es el que precisa mucho. Aunque necesita mucho. El que no se satisfecha con lo que tiene. No, no, no. Esto es lo que está diciendo es inmenso. Porque yo que he trabajado en el turismo en Italia, en Toscana, donde venía gente con billetes, rico, eran más pobres. Y yo me acuerdo un día que vino uno que coleccionaba carros de época. Tenía como 37. Wow. Pero fuimos a una cantina a tomar el vino, donde en la pantalla había carros de época que se cambiaban. Porque el otro, el dueño de la cantina, también coleccionaba. Entonces, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo. Carro de época. Era de Estados Unidos. Y tenía que ver qué triste que era, porque le faltaba un Alfa Romeo Giulietta, no sé, una Porsche 969. Y era increíblemente triste. Y lo veía, porque me quedé todo el día con él, acompañado a traductor y acompañado a degustar vino. Entonces, fue la oportunidad de estar en contacto con gente rica. Y también trabajé en el turismo en Italia, Grecia. Entonces, vi lo que acaba de decir él, que es la base de todo. Pobre es uno que quiere mucho. Al final, uno que no tiene nada, pero quiere solo un poquito más, ya es satisfecho. Entonces, esto de la moneda, es todo un aspecto cultural. Es todo, todo cultural. Y por eso, la cosa más difícil es cambiar. Es un chip dentro. Y es un chip, es una religión. Esto, sin ninguna duda, es Dios. Sin ninguna duda. Es el Dios del siglo XX y XXI. Por eso los americanos no tienen la moneda. Y por eso el trabajo de aquí, de la invasión de América, fue prima la iglesia. La idea de crear un dios y un dios de oro. Si lo pensan bien, la iglesia fue mandada aquí para que se empezara a venerar el oro. Como algo que caía bien, porque la luz, el sol tiene el mismo color. Pero ellos se hicieron intermediarios. Porque la invasión fue de la iglesia judío-cristiana. Y hay que ser importante que, antes de los bancos, el control del crédito lo manejaba la iglesia. O sea, el banco, el primer banco que se abre en México, en 1864. 150 años. 1864. El primer banco en México. Que me parece que se llamaba de... Londres, México y América Latina. Un nombre súper... Entonces, religión y dinero están súper pegados. En el Stock Exchange, en Nueva York, al lado está el Trinity. La iglesia de la Trinity. Es Dios. ¿Cómo la iglesia inventó el Dios? Y aquí envió Zeitgeist 1. La iglesia católica. Es todo... Lo copiaron, pegaron nombres igual, todo igualito. Le cambiaron algunas. Entonces, esto es el Dios. Entonces, y sigue... Si Dios era algo irreal. El Dios de la iglesia. Ajá. Esto también sigue... El concepto del dinero es bastante irreal. Pero... Es importante... Y ahora le voy a hablar de cómo... Se pasa a un dinero real, digamos, de oro, de piedra... De riqueza real, con un papel. Porque este es el paso fundamental. El cambio. Porque antes que el dinero era oro, era cacao, era otras... Tenía un valor real. O sea, era... Era un trueque. Y era trueque. Era trueque. Yo intentaba cacao, como aquí, sal, con pluma... Pasó, digamos, esta es... Invención del papel. Digamos, somos en el 1200, en el siglo XIII. Digamos, con el inicio del comercio. ¿Qué pasaba? Los comerciantes de Europa se iban a Asia. Compraban barato. Las mercancías como cera, té, y otras cosas de especies... Regresaban y la vendían mucho más cara. Porque en Europa no había. Entonces... ¿Qué pasa? El comerciante, para poder comprar a Asia, tiene que llevarse algo para comprar. Y lo más práctico, digamos, es oro. Es metal. Porque no te pueden llevar productos demasiado grandes en el viaje. Entonces, tú viajas con oro. Oro, plata, digamos... Pero, ¿qué pasa? El viaje es largo. Y puede ser que alguien te asalte. ¿Megas? ¿Piratas? ¿Bandidos? También que te lo mereces. ¿Quién sabes? Pero, entonces, había que considerar este riesgo. Y la gente... La conveniencia estaba. Por el precio de lo compro en Asia, lo vendo en Europa, me tomo riesgo que algunas veces me asaltan, me roben. Pero, la idea genial, sale alguien, cuando dice, yo no voy a viajar con oro. Voy a viajar con un pedazo de papel que dice que vale 10 kilos de oro. 5 kilos. La cantidad es indiferente. Vale toda cantidad de oro y de papel. Un certificado. Un certificado. Y ahí surge la versión fraccionaria. No, pero ahí surge ya el papel. ¿Por qué? De ahí todo. Espera, espera, que termino. Entonces, los que te asaltan, no le dan valor a un papel. También está escrito en otra lengua. ¿Quién sabe? A ver qué sabe. Entonces, no te puede asaltar, pero digamos, no te roba. Y tú, entonces, logras hacer el viaje. Y si hay asaltos, no tengo, darle un poquito de oro. Bueno, tenía solo un poquito para... Entonces, y luego, al comprar, claro, pero necesita que llegado a Asia, el papelito de papel se transforme en algo de riqueza real. Entonces, tú necesitas un amigo. Necesita un amigo allá. Digo un amigo porque tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza porque la otra persona del otro lado te va a dar oro a cambio de un papelito. Ah, cuando es este, sí. Pero, hipotizamos, este es papelito. Tú, vas a todo el viaje, le entrega esto. Y él tiene que darte oro. O puede darte otras cosas porque también necesitas para comprar. Pero, la cosa más importante de hacer dinero no es hacerlo. Es que la otra persona lo acepte. Por eso, la idea de hacer dinero. ¿Se puede hacer dinero que queremos? Es que el rollo, el chiste está convencer al otro que lo acepte. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque esto sale de una persona, eh. Y, entonces, ¿por eso tienes que cambiar tu cliente cuando vas a otro país? Para que sea asentado. Ah, esto sigue en la explicación. Ahora llego a este punto. Esto es una manera que nos obligaron a viajar muchos para vender más dinero. Pero, entonces, yo llego del otro lado con este papel. Para decirlo al otro, ¿te conviene aceptarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, ahí en Asia, digamos ahora, donde yo te entrego el papel, lo puedes vender. A otro comerciante que tiene que hacer el viaje de reversa. Ah. Que se viene ahí a comprar algunas cosas para vender. Entonces, ¡guau! Y la idea es, como decía él, en el precio de diferente valor. Porque si yo digo que esto vale un kilo de oro, pero cuando lo entrego, él me dice, yo te doy 900 gramos. Un 10% de comisión. Un 10% de comisión. Para riesgo, para... ¿Quién sabe si no logro al principio? Lo comparto, pero hasta un punto, al principio, estamos hablando del inicio. Entonces, para ti te está bien, porque logra no cargar el peso en el viaje, ¿no? Y evitar el asalto. Y lo cambia. Otras cosas, cuando tú regresas, allá, yo me fui allá y regreso. Digo, ¿el negocio funcionó? Entonces, me pongo, yo, a vender el papel. Qué idea, la idea de la otra idea, la idea en la idea. Ya no hago todo el viaje arriesgando, teniendo que comprar mercancía allá para revenderla acá. Yo me quedo tranquilo en Venecia o en Jerusalén, digamos, de donde salía, y vendo el papelito. Vendo el papelito. ¿Eh? Y así nace la banca. Así nace la banca. Y la cosa más chistosa, ¿cuál es? Puede ser que algunas personas que me entregan oro a mí en Venecia, digamos que vengo de Venecia, en el viaje lo asaltan y por el hecho que no tenía oro, nada de riqueza. Cabrones. Lo hace esclavo, lo pega, lo mata. Pinche cabrón, no tenía nada. Y te mata. Entonces, ¿qué hace? El papelito que yo escribí de cinco kilos de oro, digamos valor, puede ser que yo reciba otras cantidades. Se muere con estas personas allá. En el medio del viaje. Entonces esto. Uh. Desaparece, se pudre. Para su bolsillo. Y yo me quedo con los cinco kilos de oro. Entonces, puede ser que, cuando una persona aquí la vendo, no me está simpática, pero me deposita mucho. También la mato, claro. Me da cinco kilos, yo doy un kilo a uno para que lo mate. Estos son los bancos. Estos son, pero, esto es, tocamos con los bancos, hay personas. Pero, cada una, cada persona, puede ser un banco. Hay que también salir de estas. Cada persona puede ser un banco. ¿Por qué? Damos crédito. Damos confianza. Yo puedo aceptar cinco kilos de oro, pero, para que mi banco funcione, este papelito, con la firma de Marco Turra, tiene que ser aceptado, en algunas partes. Puede ser no en todas, eh. No me interesa que sea aceptada en todas. Pero con las, con el hecho que sea aceptada con una persona, allá en China, que a cambio de este papelito, le entregan el mismo valor. ¡Wow! Entonces, se van a dar cuenta, que el papelito, no es nada más, que confianza. Dinero, no es nada más, que confianza, que damos a un pedazo de papel. En God we trust. En God we trust. Entonces, la diferencia es esta. Aquí, está escrito, Banco de México. Entonces, uno dice, ¡Wow! Tengo confianza en el Banco de México. Aquí está escrito Marco Turra. Entonces, mira. Yo te doy el oro, pero tú dame estos. Un pedacito de papel. Otro, otro día. Y esto es el concepto de la moneda local, eh. Un cheque también. Un cheque también. Otra cosa fue que, como se dieron cuenta que el papelito, al final solo era confianza, los bancos, o sea, esas bancas, empezaron a hacer más papelitos, pretendiendo tener el oro en las bóvedas, o no había. No había. Porque el hecho que tú, con el papelito, cuando tú intercambias papelito con, con el oro, la riqueza, digamos, los bancos, estas personas, cobran. Le digo, ay, yo cobro una parte para cambiarte esto de riqueza real. Justamente, me da un papelito de riqueza real. Cobro una parte. Entonces la persona dice, pero si yo en lugar de ir al banco, llamámonos, a cambiar el papelito, logro comprar mercancía con este papelito, me ahorro la comisión. Me ahorro la comisión de ir al banco. La misma persona que la recibe, igual. La misma persona dice, quiero riqueza real ya del banco, oro, digamos, porque digamos que el pedazo de papel, ha sido respaldado con oro, pero perdo la comisión. Si logro darlo a otro, ya le digo, a ti, te toca a ti perder el 10%, digamos, de la comisión. ¿Qué pasa con estos papelitos? Menos personas, vienen a cambiar oro, es como decía él. Yo puedo haber hecho papelito, diciendo que he recibido 100 kilos de oro, 5 de aquí, 10, 15, 1, 3, 20, digo que tengo 6, y he hecho papelito por mí. Porque nadie en el mismo momento verá cambiarlo. Sobre todo si yo te cobro por cambiarlo. Entonces, esto es un negocio redondo, que es increíble. Entonces, ¿cuál es el problema de este negocio? La competencia. La competencia. Y esto es la cosa principal, eh. La cosa principal, ¿por qué? Para hacer este negocio, ¿qué necesita? Confianza. Necesita que se cree un grupo de personas, que tengan confianza entre ellos, en diferentes lugares mejor. Mejor si son en diferentes lugares. Porque con esto que te entrego yo, de Marco Turra, te digo, te hago, Marco Turra, te hago una lista de las ciudades donde puede ir a hacer comercio. Entonces, puede ir a Pekín, pero puede pararte antes. Puede pararte en Jerusalén, puede hacer... Entonces, la concorrencia es el enemigo principal. Y entonces, la lucha, la concorrencia, ¿cómo se llama? La lucha a los falsarios. A los falsarios. A los que hacen billetes igual a esto. Falsificadores. No lo hacen por defender el pueblo. Lo hacen por defender su negocio. Entonces, ¿cuál? Estamos dando la culpa a los falsificadores. Hay que premiarlo. Hay que premiarlo. ¿Por qué hay que premiarlo? ¿Por qué? El falsificador, que imprime otro billete de la venta, de la siena, doscientos. ¿Quién paga el gasto de la impresión? ¿Quién paga el gasto de la distribución? Porque también es importante considerar que una vez que hace dinero, hay que distribuirlo. Y uno puede hacer millones de dinero, pero tiene que salir a la calle. ¡Ay! Es problemático salir. Entonces hay que también el gasto, toda la seguridad, cuando se transfere millones de pesos, camioneta con seguros. Entonces, el falsificador regala, digamos, esta moneda a la comunidad. Lo regala porque el Banco de México cobra. Cobra con la deuda pública. Yo y yo, Banco de México S.A. Ya para que entiende claro que es un negocio. Es una imprenta. Es una imprenta. ¿Veo? A propósito de imprenta. Vendo grabados. Vendo grabados de un artista. Ahí está la otra mochila. Entonces, ¿vale más un papel hecho industrialmente o un grabado artístico de un artista maya? No hay duda, la pregunta no hay que suponerlo. Entonces, esta imprenta que vende dinero... ¿Cómo lo vende? El Banco de México lo vende al gobierno. El gobierno se endeuda con la deuda pública. Tú me diste 3 millones de pesos. Una deuda pública de 3 millones de pesos. Digamos que respalda esto. ¿Y esa deuda pública se respaldaba por oro o por el oro? La palabra. Hasta el 71, sí. Hasta el 71, sí. Hasta el 71, digamos que por alguna... Desde el 71, el dólar dejó el intercambio con el oro. El dólar. No todas. Solo el dólar empezó. Pero una vez que empieza la principal... Consecuentemente... Envuelve todo. Si yo digo que el peso es estar espaldado en oro. O el euro. Mira el dólar. El euro. El quetzal. Mira. Papeles. Papeles. Son papeles. Solo que aquí hay más personas que dicen... Con esto, todos los ciudadanos de Estados Unidos lo aceptan. Sí. Entonces te lo acepto. Esto, todos los ciudadanos de Europa, casi todos lo aceptan. Te lo acepto. Esto, todos los ciudadanos de Guatemala... No es que tengo muchas ganas de ir a Guatemala. Entonces este no te lo acepto. Estamos aceptando en México el pesos... Porque cada persona sabe a quién darlo. ¿Se acuerdan cuando le di el papelito a él? ¡Pum! Va a perder la comisión de cambiarlo al banco. ¿No? Es tu problema, ya. Igual con esto. Esto es... Es un engaño. Es una trampa. Es un... Porque como decía, dinero es deuda. Porque no solamente el Banco de México lo compra con la deuda. Sino el banco le dice... Te cobro un interés. Para venderme un pedazo de papel como esto de 500. ¿Cuánto habrá costado hacer esto? Físicamente. Llegaba a 1 pesos. Los 499 pesos de ganancia. ¿A quién va? ¿Qué negocio? O sea, si yo tengo que hacer una libreta y me gasto 10, ya se la vendo a 20 y gané el doble. Ella me... Puede estar satisfecho. La vendo al doble. Esto a 500 veces y no solamente con interés. Es un negocio. Es un negocio. Y no es un interés simple. Es un interés compuesto. Para entender el robo de un interés compuesto. Y para entender cómo el dinero es una mercancía. Por eso es trueque. Si esta es una mercancía. Que yo entregue jabón, grabados, moringa. O entregue este a una persona para recibir el servicio o un producto tuyo. Siempre trueque es. Porque esto ahora es una mercancía. Entonces, mercancía por mercancía. Producto por producto. Esto es un producto del Banco de México S.A. Es un producto industrial. No es artístico. Pero es un producto. Lo podemos tocar. Entonces, trueque y dinero es lo mismo. Así que yo cuando pago con trueque, no significa que soy un fracasado. Pero la gente sí lo piensa. Por eso esta esclavitud que vivimos es económica y religiosa. Es una esclavitud económica y religiosa. Y pensamos de vivir en democracia. Yo vengo de Italia, Europa, democracia. Con un monopolio del dinero. Un monopolio de la iglesia. Porque en Italia, la iglesia de Roma manda más del 90%. ¿Pueden pensar que haya democracia y libertad? No. Eso. La gente que sí dice que en Europa hay democracia y libertad. O es ingenua. O es mala fe. O lo hace. O le conviene esto. ¿Por qué no? No, no. O sea, no podemos estar en el medio. El dinero es el medio de intercambio. Que domina todo. Y es una SA. Banco de México SA. Federal Reserve. Y papel, eh. Papel. Ahora me he perdido donde estaba. 500 así del interés. Del interés. Entonces, considerando que el dinero es una mercancía. Que me la vende el Banco de México. El Banco de México me vende 100 pesos. A 100 pesos. Si yo lo pago en efectivo. En el momento mismo. O sea. Él me da 500 pesos. Y yo lo pago con 500. Es un hecho. Esto. Yo quiero este 500. Ok. Lo compro. Me lo da. Y te lo pago. 500. Así. Si no hay tiempo. Si no ha pasado el tiempo. ¿Qué pasa? Quiero comprar esto. Pero te lo pago en un año. Ah. Entonces, me lo da. Me lo da. Pero yo el año después. Si es el 10%. 550. Esto es el precio. Esto es el precio. Y entonces. Si es. Hipotizamos 20%. Que yo pensaba fuera un interés altísimo. Cuando aquí los Banco, Banamex. 38% cobran. Este. Hipotizamos el 20%. Si yo este. El de 100. Es que me quedé con eso. El de 100. Lo pago en 5 años. ¿Sabes cuánto lo pago? 248 pesos. Un billete de 100 pesos. Lo pago en 5 años. Por culpa del interés compuesto. Porque 20%. El primer año. 20% del 20%. Segundo año. 20% del 20%. 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 Es así. Es exponencial. Si lo pago en 10 años. 619 pesos. ¿En 6? Sí. En 10. Si lo pago en 15 años. 1540. No. No. Yo he comprado 100 pesos. Y lo pago si me atraso. O me pongo de acuerdo en el pagarlo. 20 años. 3,800. Lo mismo 100 pesos. 25 años. 10,000. Es algo que no se puede entender. ¿Cómo? Sí. O compro 100 pesos. Si me lo da ahora. ¿100 por 100? Dame una de las 100. Para que se vea bien. No tiene 100 pesos. Sí, sí. Para que se vea. Porque es importante visivamente las cosas. ¿Verdad? Aquí están. Aquí están. O sea, nos explotan por papelitos. Es un problema. Sí. Me dan esto. ¿Por qué? El gobierno lo toma a nombre de todo lo mexicano. Porque el banco de México. Yo lo compro en la deuda pública. ¿Cómo si yo vengo aquí y quiero pagar en la noche? Sí, sí. ¿Me quedo? ¿Cómo, eh? ¿La cuenta? A todos los ciudadanos mexicanos. ¿De 100 no? Ah, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esto. Me lo da. Me lo da. Lo compro, lo pago ahora. 100. Pero me quedo 100. Jejeje. Entonces, es obligatorio. Es automático el interés. Ellos me obligan a pagarlo con interés. Yo lo quiero tener. ¿Por qué se me lo da? Me cobra 100. Yo te lo devuelvo. Y ya no lo tengo. Entonces, ok, está bien. Cóbreme un interés. Porque si no, no puedo tenerlo. Es una mercancía fantástica. Yo te vendo pulseras. Y tú, ¿qué haces? Me las vuelve. Jejeje. Pa, toma un préstamo al banco para poner el dinero en banco. Jejeje. Yo te vendo la misma pulsera a ti. A ella, a ella, a ella, a él, a él, a él, a él. La misma pulsera. El banco vende el mismo dinero. Él me deposita, ella me ha depositado 100 pesos. Y yo lo vendo a ti, tú lo repones en banco. Y yo puedo volverlo a vender a ellos. Antes, había una reserva fraccionaria del 10%. Así que, por leyes, te obligaba a tener el 10% en el banco. Así que, podía prestar 90, pero no. Pero podía prestarlo varias veces. 100, varias veces. Ahora no. Jejeje. Ahora no. La quitaron. Jejeje. La quitaron este obligo. O sea, no. Es un mercado el banco. En Europa, ahora, están haciendo presiones para que cambie la Constitución. La Constitución. Goldman Sachs. Noticia de estos días. Presiones para que cambie la Constitución. Para que... Vestido libre. Sin derecho a la salud. Sin derecho a la educación. Carretera. Todos cobrarse. Los bancos obligan a los gobiernos. Napoleón lo dijo, claro. Napoleón 1800, ¿eh? 1800. Esta no es novedades. La mano que da, está arriba de la mano que recibe. El Banco de México, que da dinero al gobierno. Es madre. Tiene más poder. Y también le puedo decir, te doy al gobierno, si investe en carreteras. Destruir la naturaleza, construir... Destruir la naturaleza y te doy dinero. Arte, cultura, no. Ahí no te doy dinero. Es como que una asociación civil tenga un patrocinador. Un patrocinador. Nosotros no podemos hacer reuniones. Democrática. Decidimos hacer cuál proyecto. Hacemos esto, esto. Ok, hemos decidido hacer esto. Vamos al banco a decirlo. No. Por este proyecto no te doy dinero. Estamos viviendo en una dictadura absoluta. Cioè, absoluta. Es la escuela y la televisión y las películas que nos dicen que somos en democracia. En libertad. Si, no, es terrorizante, pero lo planearon bien los ingleses. La salida de la escravidión. En 1888. Lo más sostenido de la libertad, de la escravidión, de liberarse, es la Angleterra. Claro, con un esclavo, tenía que darle, si se enfermaba, ja, ja, ja. Y la familia. Y cuando llovía, ja, 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 ja. Un asalariado, ja, 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 ja. Lo usa hoy. Llueve. Ah, no sirve que viene. Ah, no sirve que viene. Ah, tu familia. Que se vayan, que se han enfermado tu hijo. Ja, 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 ja. Ah, yo sé. Pasando de la esclavitud, se ha pasado al control del dinero y es el salario que controlas. Yo no es que sea en favor de la esclavitud, eh. Ja, 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 ja. Pero la esclavitud de antes era mejor de esa esclavitud del dinero. ¿Por qué había más seguridad? Un esclavo tenía casa, comida, ja, ja, ja. ¿No entienden? Ja, 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 ja. Su hijo se enfermaba. Eran futuros esclavos. Ja, 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 ja. Hay que cuidarlo. Ja, 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 ja. Tenían trabajo. Ja, ja, ja. Trabajo seguro. Hay muchos esclavos que estudian. Trabajo. 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 Hay más. No, hay que ir a la raíz del dinero e ir a la raíz del conocimiento. De la base del conocimiento de la cultura occidental. Es propio quitar, o sea, el pilastro base. ¿Por qué Iban y Ilich? ¿Conocen? No. ¿Qué? Iban Ilich. Iban Ilich. Wow, apúnteselo. Obbligatorio. ¿Cómo? Iban Ilich. Iban Ilich. Iban Ilich. Ah, sí. Ilich. ¿Roso? ¿Roso? Una mezcla. Una mezcla. Madre judía, austro-hungarico. Desde niño ya sabía cuatro lenguas. Entró cura en el Vaticano. Estudió en Bologna y en Roma. Vino aquí en Cuernavaca. En el año 60. ¿Cómo se apre el libro? Bueno, esto no se encuentra. Pero buscando Iban Ilich en Google se encuentra Mimesi Medica, que es un ataque a la medicina. Porque se ha subestimado toda la auto medicina. Mira que en el pasado, curarse era como el verbo intransitivo, era como caminarse. Yo no puedo caminarme. O sea, no podía, tú te curabas solito. No, no había otra persona que te curaba. Era un verbo, le han cambiado. Iban Ilich ataca hospitales, escuelas y automóviles. No es que lo quiere destruir. Quiere decir que hay un numbral. Cuando se llega a este numbral, puede ser que siguiendo con este desarrollo, se hace más daño. ¿Cómo con el automóvil? O sea, había que llegar a decir, paramos la producción de carros. Porque ya en Torino, al principio de 1900, con el caballo, se iba más rápido de ahora. ¿Por qué? Por el tráfico. Sencillamente. Entonces, este mito del automóvil, come tiempo, pero al final no. Entonces, Iban Ilich aquí en los años 70. Atacó de una forma el conocimiento. Pero me gusta también que fui al encuentro de su muerte, que fue en diciembre en Cuernavaca, de 10 años que había muerto. Y escuché hablar sobre Valentina Borremans, que era la compañera, la esposa. Porque yo creo que muchas de las ideas de Iban Ilich eran de Valentina Borremans. Era de Valentina Borremans. Pero claro, era una sociedad masquilista. Y como la iglesia, ¿eh? Como las ideas de Einstein, todas eran de su... ¿Ah, sí? Como las ideas de Einstein de la relatividad, todas, eran de su esposa que después desconocía. Y que en el momento de su muerte, lo dijo por culpa, y dijo, yo me inspire en ella. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, no, o sea... Sí, no, hay que... Bueno, la científica es... Pero ella no puede abrirla porque... Si, es interesante. Todo lo que hemos aprendido en la universidad, en la escuela, hay que ponerlo en la máquina de la crítica, pasarlo sobre la máquina de rayo X. Y todo, ¿eh? Hay que empezar a desaprender. Por eso la eco aldea, la tierra... Y yo estoy también, yo personalmente, estoy dudando sobre la importancia de saber leer. Cuando aprendo a leer el papel escrito, y yo no sé leer nada de lo que me rodea. Y yo vengo de lugares de montañas, de bosques, no conozco casi prácticamente una planta. Pino de Navidad y... O sea, no, no lo conozco. No lo sé reconocer físicamente. No sé con su madera qué es bueno. Por ejemplo, con el pino es mejor, es bueno para quemarse, o es bueno para hacer materiales elástico, o impermeable al agua. No lo sé. Con su hoja, su fruto, se puede hacer un jugo, se puede hacer una medicina. No sé nada. Y el loco se lo compra. Te dice esto a San Google. No, esto, entonces yo he aprendido a leer, he desaprendido a leer la naturaleza. Entonces, un equilibrio. Estamos totalmente enfocando la importancia esta, y no sirve de nada saber leer. O sea, a la escuela no la enseñan, ¿eh? Me han enseñado geografía a la capital de Nueva Zelanda. Toda la historia... De una forma está bien, pero... Esto tendría que enseñármelo... Pero el conocimiento primario, creo que sería más importante. Como la permacultura, tendría que ser obligatoria la escuela. Sí. O sea, no. O sea, si uno reflexiona... O sea, si uno reflexiona. O sea, si uno reflexiona... Es que es interesante ver cómo sustentabilidad es inversamente proporcional al progreso. Claro. Porque el progreso y el desarrollo es una más dependencia del dinero. Y Vanílis lo dice. El progreso es pasar de algo que sabía hacer en la posibilidad de poderlo comprar. Tú entonces renuncia a un hecho de saber hacer algo, que es un hecho, yo sé hacer algo, por la posibilidad de comprarlo. Porque si no tengo dinero, esta posibilidad no me sirve de nada. Yo estoy moriendo de hambre, ahí hay toda la comida, pero no tengo dinero. Tengo posibilidad de comprarlo con el dinero, dejo de trabajar el campo, porque con el dinero tengo la posibilidad de comprar comida. Pero en el momento que no tengo el dinero, entonces esto es el progreso. Un aumento de la dependencia de la mercancía, dinero, que es un monopolio de las imprentas, bancos. Que ahora hicieron el billete más bonito, el de las 50, ¿lo vieron? Ellos están luchando, su enemigo son los falsificadores, la concorrencia. No son malos los falsificadores. ¿Por qué? De una parte son malos, pero son mucho mejores de los bancos, porque el banco te lo vende, el falsificador te lo regala. No te cobra, no te cobra el interés de hacer uno de las 500. El falsificador, esto, ¡ah! 500 ha entrado en el circuito. Y por eso te dicen que está malo. Por eso te dicen que está malo. Y la cosa más avergonzosa es ver toda la publicidad. Tu dinero, tu dinero. ¿Cómo tú? Aquí no está escrito Banco de México S.A. ¿Ustedes son socios? ¿Por qué crees? No son socios, es su dinero. Esto es su dinero. Por eso la importancia de hacer otras monedas. El tumi, el tralo, que vendrá López y Eras a hablar la semana próxima. Entonces yo hago la introducción, porque antes de entender esto, de entender el funcionamiento, hay que saber por qué hay que hacer las cosas. Porque antes de todas las cosas hay que preguntarse por qué, el por qué. Es que en la televisión te dicen dónde, quién, cuándo, cómo y por qué. Se lo olvidan, ¿eh? Se lo olvidan. Y es la cosa más importante. Es súper divertido. Yo he entrado en la moneda del 2006, en el rollo de la moneda alternativa, por, lo estaba diciendo ahí comiendo, por una cuestión bastante chistosa. Porque yo tenía una casa grande en Sienas, donde se quedaban muchos amigos. Así que viajaba, decía que Mario, varios amigos me decían, Marco, ¿se ha quedado alguno en tu casa en Barcelona, o en Londres, en París, para que pueda ir a quedarme allá con él? Le digo, sí, 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 tengo unos amigos. No, porque ha pasado aquí otros amigos en la red. Entonces le llamaba, no, me llamaba, e-mail, te mando un amigo, puede, estos días, sí, está bien. Entonces mi amigo se iba a Barcelona, a París. Le digo, pero yo, todo este trabajo de escribir al otro, comunicarlo, ¿eh? Entonces sería más fácil que ellos se comunicaran solitos, directamente. Entonces hacemos una red, o sea, ¿de hacer una red? Entonces yo hago como la garante. Garantizo que tú vayas a dormir en sus casas, porque te conozco, y que era buena persona, va a aprovechar de ella. Sobre todo, intentaba también mezclar hombres con hombres. Que amigo, pero era un amigo, pero también es guapo, puede ser que vayan bien. A veces ha funcionado pareja, ¿eh? Y entonces, en esta forma de red, también es interesante, que si ella se ha quedado 10 personas en sus casas, y con él, tenga derecho de ir en otras casas, porque 10 personas se han quedado en sus casas. Entonces, ¿cómo, qué valor da a estas personas que han quedado en sus casas? Este crédito, ¿cómo lo contabilizamos? Me inventé la moneda, el turro. Tenía apelido turra. Turro. Turro. Euro, turro. Me salió turro. Y entonces, digo que las personas que entran en la red, reciben 50 turros, y cuando tú te vas a quedar con ella, le pagan cada noche 10 turros. Ella tiene, se han quedado 10 personas por 20 noches, tiene 200 turros, y no puede ir a gastar con otras personas que lo aceptan. Entonces, puede ir a quedarse con él, puede ir a quedarse en su casa, puede ir a quedarse en él. O sea, es un sistema de crédito, ¿eh? Conozco en el 2006 a Paul Glover, fundador en Itaca, una ciudad del estado de Nueva York, de una banca de tiempo moneda complementaria. O sea, aquí el Tuming dice que equivale a 20 pesos. La Itaca hour equivalía a una hora. Y una hora equivalía a 10 dólares. Entonces, tú podías, con media hour, eran 5 dólares el cambio. Entonces, lo conozco en Siena, y le pregunto, yo quiero hacer mi moneda, o sea, ¿qué resume, dónde busco la información? Y es sencillo. Me digo dos cosas. Punto. Transparencia y honestidad. Un otro dinero, se puede hacer con transparencia y honestidad. Regresamos al ejemplo de la hoja de esta. ¿Transparencia de qué? Transparencia económica. Mi sistema. Transparencia de mi sistema. De crédito. De los movimientos. Que todos conozcan qué se ha hecho con ese. Sí, que el movimiento de cuentas sea transparente. Si alguien quiere entender cómo se crean, que la creación sea transparente y basada en la honestidad. Entonces, yo podría decir que esto sí, vale, Marco Turra, porque decidimos aquí, somos 20, que lo testimoniamo, que imprimimos solo los 20. ¿Por qué cada quien puso su firma? Entonces, esto ya, y puede circular, y puede funcionar como dinero. Oh, para hacer dinero, necesito transparencia y honestidad. parece la cosa más difícil. Parece que voy a trabajar para hacer dinero. Porque yo también no quería trabajar. Entonces, digo, pero señor, necesito trabajar para conseguir el dinero que después gasto. Yo quería viajar. Directamente viajo. Entonces, me fui a trabajar en el turismo. Yo quería, cuando era 19 años, quería viajar, pero no tenía mucho dinero. Entonces, digo, pero, si viajo como, por turismo, me pagan, y puedo viajar. Entonces, me fui a trabajar en Grecia, Francia, en otra parte de Italia, y me pagaba, porque trabajaba con turistas italianos que estaban ahí. Él mismo estaba, y ya estaba viajando. No había tenido que gastar para comprar un pasaje de avión, porque me lo pagaron ellos, un hotel. Y cuando era hora de regresar, dije a la compañera, yo me quedo. Me fui a trabajar en el crucero de Egipto. Cuando era hora de regresar, terminé el 7 de abril. No, yo, por favor, me pueden poner mi viaje de regreso el 21 de abril. Digo, dos semanas, sí, si no voy a gastar demasiado dinero. Demasiado dinero. Me quedo dos semanas en Egipto. Arrepentido, Egipto fuera, era baratísimo viajarse. Las pirámides eran baratas, comer. Hablaba en 96, ahora no sé. Pero entonces sí, yo había logrado viajar, ganar dinero, y no pagar para viajar. Era fantástico. Es cuando tenía temporada de vacaciones, viajaba. Pero no me iba a lugares turísticos, me iba a ciudades, a capitales, para conocer la ciudad. No, el dinero es un medio. Pero ¿cuántos músicos, cuántos artistas viajan? Aquí en Tepoztlán hay dos hermanos. ¿El nombre cómo se llama? El nombre de arte es dos hermanos. El nombre no me acuerdo. Vive ahí en el Lorus. Está viviendo ahí porque pintó el mural. Está viviendo hace dos años en México, pintando murales en diferentes lugares. Con la pintada del mural tiene hospedaje. Con un poco de dólares de Estados Unidos se compra la comida. Algunos ven. El dinero es un medio. Pero claro, con el progreso, con el progreso más y más que crece, el dinero se está volviendo fundamental porque la gente no se produce nada. Sí. Y el divertimiento que promueve, todo el divertimiento es a través de esto. No hay el divertimiento de ver crecer un tomate. Regresar a la casa y ver que la semilla ¡tac! El orgullo. No. Y la publicidad, la película. Que me toca subirla en el autobús en el OCC. Vamos a divertirnos. Bares. Restaurantes. Hoteles. ¿Dónde se gasta dinero? No vamos a divertirnos. Y saca los pinceles. Y va al campo a plantar semilla o va a tocar un instrumento. ¿Qué a un libro? Las películas que vemos son los instrumentos más poderosos porque Hollywood es totalmente dueño de los bancos. Y así ha logrado difundir en Italia en los años 50 pero en Italia el café. Si no se producíamos café. ¿Lo entienden? Ya no somos famosos por el café ahora, ¿verdad? Loco por el café. Y no hay planta que crece en café. No hay plantas de café. La única forma para haber café pagarlo con esto. Están creando dependencia en los lugares donde no hay el producto. Y esto no es una equivocación salió mal. Esto es todo planeado. Todo planeado. aquí con todo el petróleo que hay en México se refina a Estados Unidos. Y se revende a 4 o 5 veces. Pero no hay totalmente una lógica no esta. O sea, los productores de México con petróleo hasta aquí no hay. Son dueños de todo. Y a todos que ganan se sacan a todos y generan. Y también esto de la dependencia del petróleo. ¿Por qué si logramos decidir que yo vendo esto necesito que la gente me lo compre? Entonces en el 71 cuando tuve que admitir disculpe pero yo he imprimido un poquito más de los papelitos. ¿Sabes? Nadie venía a cambiar los papelitos con el oro y entonces yo he imprimido más. ¿Se acuerdan al principio? Que dije que no servía así. La gente no venía a cambiar el oro entonces yo podía imprimir más papelito vale 100. Entonces en el 71 Nixon dice no ya no se cambia porque Alemania y Francia estaban cambiando. Dame oro dame oro estaba demasiado creciendo el cambio y dijo no ya basta. Entonces ¿cómo tú dices si ya esto que vale 100 me dicen que no hay respaldo en oro? ¿no? No